Bienvenidos al sorteo número 1661 de Dorado Noche, para hoy sábado 19 de febrero nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras, se encuentren en su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com, allí podrá consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios como giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Muy atentos, tenemos el número ganador, es el 5730, 5730. Delegado, por favor, me confirme si este resultado es correcto. Es correcto el resultado. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde jugar siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo.